Este año el puerto de ilusión será famoso por sus bellos atardeceres, presenciará dicho espectáculo de un eclipse solar alrededor de las 10.30 horas, pero el momento culminante será a las 11.41 cuando la luna se interponga entre el sol y la tierra, hecho que deleitará con las precauciones necesarias a quienes se encuentren disfrutando del destino. El tiempo aproximado de la duración será de dos horas y media. El Centro de Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas serán sedes que estarán abiertas al público para poder apreciar de este eclipse a través de telescopio. El maestro Miguel Ángel Norzagaray Cossío, titular de la Fundación Astronómica Mira, invitó a la ciudadanía a que participara a ser testigo de este fenómeno. El lunes a las 10 de la mañana vamos a estar aquí frente a la rectoría en la universidad para observarlo con métodos seguros para que la gente que guste nos acompañe aquí. ¿Qué recomendación le da la gente para ver el eclipse? En ningún día, si hay eclipse o no hay eclipse, nunca hay que ver el sol de manera directa. Esa es la primera recomendación. Se ve de manera indirecta todo el tiempo o solo se ve de manera directa cuando tiene un filtro especial para el sol. De otra manera no está bien. Sin embargo, la mayoría de los estados en México podrían experimentar este evento, pero de manera parcial. Tal es el caso de Baja California Sur, que durante la fase máxima del eclipse en el estado, la luna cubrirá más del 50% del disco solar. Se le invita a toda la ciudadanía que será partícipe de este evento que tome las medidas de precaución necesarias, como usar lentes especiales, usar filtros del número 14 a través de telescopio o verlo desde televisión. Cabe recordar que la última vez que Baja California Sur apreció un eclipse total de sol fue en el año de 1991. El eclipse solo será visible en tres países de América del Norte, los cuales son México, Estados Unidos y Canadá. Y en México serán las ciudades del norte donde se observará el eclipse en su totalidad y tendrá más duración. En los demás estados solo será un eclipse parcial. Este fenómeno convertirá el día en noche con una bajada de temperatura y el silencio de los animales. No tendremos otra oportunidad de observar un eclipse total solar como este hasta dentro de 375 años.